¡Suscríbete! Así que va a estar un poquito carita Si me preguntan los precios, pues no se publican Eso depende del juego de cada uno Depende de cuánto avancen, cómo se muevan Y acá te voy a mostrar cómo es que yo pago los nodos de una progresiva de búsqueda pasada Así que ten en cuenta eso, ¿no? No solo te voy a comentar, es que te voy a explicar con el videíto pasado Te voy a mostrar cuándo pago, cómo es que pago, cómo es que salto las misiones Así que tranquilo, que este videíto se viene bien Bueno, aparte de eso, decirles que, bueno, pues Mañana, 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 también puede que se habilite el pequeño laberinto Para ganarnos las células de Corruptus, el monstruo Forsaken Del atributo Luz, si no me equivoco Así que debemos estar preparados, ¿no? Social Point ya no nos da esa clase de información Nos pone así que en incertidumbre Pero vamos a anticiparnos a eso Muy bien, pues, colegas, muy bien Decirles que, aparte, muy aparte de eso ¿Cómo me está yendo en el juego? Pues, sinceramente, estoy un poquito desligado Me estoy despegando de esto Porque es siempre bueno ir probando cositas nuevas ¿Cómo voy en mi juego? Pues, aparte, en el laberinto Voy mal, voy muy mal Estoy bastante retrasado Mi objetivo era conseguir las 150 células Para rankear a este monstruo Y sí, colega, sí Obtuve, perdón, las 150 células Las tenemos guardadas en el almacén Y vamos a subir de rango a nuestro láser Bien, hasta ese punto no me quejo Ahora aquí está la isla progresiva de viajeros en el tiempo Y vamos a tratar de formar la mayor cantidad de cerebrillas De este monstruo Aparte, en el reto de 72 horas Me gané al Dr. Hans Hasta ese punto, pues Está bien hecho, colega Está bien hecho Yo quería ese monstruo Y si me llevo un fatit extra Pues, me lo llevo, ¿no? Colega, no, no vamos a desaprovechar eso Muy bien, pues, colegas Yo supongo que eso es prácticamente Todo lo que tengo que agregar para mi juego Aparte, esténse preparados Porque se viene nueva información El día de mañana Nuevos videitos Y como estamos en cuarentena Pues, vamos a estar más activos en el canal Tranquilo, colega, tranquilo Ahora te muestro la poderosa guía Que, en todo caso Seguirías el día de mañana Colega malicioso Suscríbete a este canal Coño, suscríbete ahora Y activa las notificaciones Así voy a ver Voy a ver si es que te aviso Cuando sumamos un videito De paso, ayúdame aquí Acá, acá, acá arriba Este es el último videito Que subí Aparte de Monster Legend Y quiero que lo veas Quiero que me ayudes A que este canal crezca mucho más Gracias, colega Muchas gracias ¡Ajá! Coleguilla malicioso Regresamos a la progresiva En esta ocasión Mira, te voy a mostrar Cómo es que yo avanzo En la progresiva de Sinapticus La progresiva de Búsqueda Pasada Tener en cuenta Que lleva las mismas mecánicas Las mismas formas En las cuales Vamos a tener que surcar Cada uno de los nodos Pero va a variar El precio de cada uno De estos nodos Tener eso en cuenta ¿Por qué? Porque es un mítico Es el primero Y es... Estoy viendo que es algo buenito Bien, pues vamos a hacer esto En la primera casilla Se nos va a entregar Un marco Y un avatar exclusivo En esta ocasión De Vanderker Bien, pues Si no tienes los ítems necesarios No vas a poder desbloquear El paso Y bueno, en todo caso No vas a poder acceder A este evento progresivo Lo que tienes que hacer Es depositar Cada uno de los ítems En esta ocasión Serían los mapitas Los sombreritos Cada una de las cositas De Vanderker En estos pequeños espacios Una vez que los deposites Pues se te va a regalar El marco Y el avatar Desde ahora Te voy a poner las cosas en claro Para que evitemos Futuros problemas Primero El evento progresivo Solo vamos a poder utilizar El mismo 3 días y 22 horas De forma perfecta Más perfecto No se puede hacer Las recolectas Se hacen cada 8 horas Tener eso en cuenta Cada 8 horas Es el tiempo máximo De recolección De los ítems Y si te pasas De ese tiempo Pues vas a ser ineficiente Y no estarías Haciendo las cosas correcto Estaría costándote Más gemitas A fin de cuenta Muy bien, pues Recolectamos El pequeño marco Y el avatar Y una vez que iniciemos Cada uno de los nodos Pues vamos a poder Recolectar La cantidad máxima De ítems ¿Y cuál es la cantidad máxima? Pues súper sencillo Colega Súper sencillo Son 6 saquitos de oro Cada 8 horas 4 muslitos de pollo Cada 8 horas Y un ítem De cruce Y o eclosión Estás escuchando bien Un ítem De cruce Y o eclosión Cada 8 horas Ahora ¿Esto se puede dividir? Sí Sí que se puede dividir Colega Ahora ¿Cómo lo hacemos? Pues súper sencillo En ocasiones Se nos da Los laberintos Y las progresivas Al mismo tiempo Eso quiere decir Que podemos dividirlo Por cada 4 horas De espera Que sería lo mismo Para un laberinto Puedes recolectar 3 saquitos de oro Y 2 muslitos de pollo Eso se puede hacer Colega Sí, sí que se puede Ahora Los ítems de cruce Y o eclosión Pues eso sí que tenemos Que estar pendientes Porque eso no se puede dividir Y aparte A muchas personas No les dan ese ítem Pues ¿Qué hacemos Cuando no nos dan ese ítem? Pues súper sencillo Colega Súper sencillo Lo que tú vas a hacer Es vender Un huevito De Thunder Eagle Si es que no te da Ese huevito De Thunder Eagle Lo que vas a hacer Es resetear Vendiendo un huevito De Grenasauro O de Panda Que eso lo tienes Cruzando un monstruo Común de fuego Con un monstruo Común de planta Hasta ese punto Pues súper sencillo Colega Súper sencillo De todas formas No influye mucho El ítem de cruce O eclosión Así que no se pierdan Si no los obtienen Tranquilos Sigan la guía Sigan tranquilamente Esta guía Ahora tú estás viendo bien Son 3 días y 22 horas Acá en ese pequeño temporizador Nos está mostrando Lo que vamos a hacer Es utilizar De estos Tiempos De estos días Pues las primeras 12 horas De este evento progresivo Para cruzarnos O para tratar De rebajar el precio Del primer nodo Una vez que nos marque 3 días y 10 horas Vamos a tener que pagarlo Si o si Y para esto necesitamos Estar puntuales en el juego Es decir que una vez Que termine el evento progresivo De si no me equivoco Como se llama Kronx Pues vamos a tener que esperar Una hora Pasa una hora Y se nos va a habilitar El evento progresivo De Bandercade Y una vez que pase eso Pues vamos a iniciar Reconectando nuestras fichas Perfecto pues colega Han pasado ya 12 horas Estamos viendo en el temporizador Nos dice 3 días y 10 horas Perfecto pues Si nos dice eso Vamos a pagar directamente Ya el primer nodo Son 54 gemas Acá para mi Así que Tranquilo Pues yo las pago Tranquilamente Ten en cuenta Que para Bandercade Tal vez Tal vez Este costando Unas 80 90 gemas Tal vez hasta 100 No te asustes La cuestión es avanzar Lo más antes posible En los primeros nodos Para que al final El nodo de 50 células Te sea mucho más barato Ahora te voy a mostrar Como es que me gano Este monstruo Con al menos Unas 130 gemas Por eso te digo Que la progresiva De Bandercade Puede estar costando Entre unas 180 Hasta 240 gemas Si no las tienes Pues no avances Colega No avances No te recomiendo Que avances Va a ser un poquito complicado Y mientras Pues vamos a recolectarnos De las fichitas Correcto Recolectamos Tener en cuenta Que como ya te dije Una vez que pases A cada uno de los nodos Pues lo que vas a hacer Es recolectar La cantidad máxima De fichitas Si es que no te dan Pues sales del juego Sales del juego Y vuelves a ingresar Una vez que ingreses Tratas de recolectar Una vez más Sus ítems Y si Te van a entregar La cantidad máxima A eso se le llama Un reseteo Tener eso en cuenta Colegas Tener eso en cuenta Muy bien Pues de este siguiente nodo El nodo de las 30 células Lo que vamos a hacer Es utilizar 26 horas Estás escuchando bien En el primer nodo De las 20 células Utilizamos 12 horas En el siguiente nodo De las 30 células Utilizamos 26 horas Eso quiere decir Un día y dos horas Nada más Colega No te pierdas En esa cuestión Por favor No te pierdas Muy bien Pues ya tenemos recolectado La cantidad máxima De ítems Lo que yo voy a hacer Es saltar Es hacer un pequeño salto De tiempo Y te voy a mostrar Cuál es el avance Dentro de un día Y dos horitas Perfecto Pues acá estamos Vamos a ingresar Una vez más A la progresiva Y tener en cuenta Que sí Podría ser la de vender Que es del mismo formato Perfecto Pues colega Nos dice Dos días Y doce horas Es decir Que sí Han transcurrido 26 horas Desde el punto Que recogemos Que hicimos La recolección inicial Perfecto Pues nos va a cobrar Unas 40 gemitas Perfecto Pues vamos a apagarla De la forma más tranquila Estás viendo Que no Que mientras más Vamos avanzando Mientras más rápido avanzamos Pues más barato Se está volviendo Los nodos En todo caso Si inviertes más tiempo En los nodos iniciales Pues te va a costar Mucho más caro A fin de cuentas Tener eso en cuenta Colega Muy bien Pues pagamos Esas gemitas Hasta ese punto Si no me equivoco Son unas 96 gemitas No me equivoco No hay ningún problema Lo que hacemos Cada vez que saltamos Cada uno de los nodos Pues es recolectar Cada uno de los ítems Que se nos pide En esta ocasión Son 6 saquitos de oro Y 4 muslitos de pollo Ahí lo tenemos Colegas Y si tú me preguntas ¿Cómo es eso? Si yo divido 2 horas ¿Cómo divido 2 horas? Pues súper sencillo Vuelves a tu juego Lo divides cada 2 horas Te darían un ítem de cruce Perdón Un ítem de orito Y un ítem de muslitos de pollo Pues súper sencillo Colega Por cada 4 horas Pues son 3 ítems Así que te conviene Esperar al menos 4 horitas Pero en todo caso Si no puedes hacer eso Pues directamente lo pagas No te preocupes No pierdas tiempo Trata de adelantar Lo más antes posible Trata de llegar Al nodo de las 50 células Porque de esa manera Te sale mucho más barato El evento progresivo Súper sencillo colega Súper sencillo Vamos a recolectar Nuestras fichitas Como estás viendo No me están entregando Todas las fichas De recolectar oro Me están dando Uno por uno Lo que hacemos Pues es simplemente Salir del juego Y volver a ingresar Es decir De esa manera Se resetean Cada uno De los pequeños hábitats Para que te den Las fichitas Que tú necesitas Para el evento progresivo Pues súper sencillo Colega Súper sencillo Hasta ese punto No puedo agregar nada más Yo supongo que eso sería Prácticamente todo Lo que tenemos que agregar Hemos transcurrido O ha transcurrido Ya los siguientes dos días Y mira Ya estamos por terminar El evento progresivo Nos quedan 8 minutos Hemos reducido El precio De las gemas De unas 300 A unas 36 Colega ¿Estás viendo Cómo está rebajando? Pues mira Me estoy llevando Este monstruo Con unas 130 gemas Por eso te digo Que la progresiva De Wanderker Muy probablemente Este costando Entre unas 180 Hasta 240 gemas No te asustes No te asustes Es el primer mítico Es comprensible Que esté así de carito De todas formas Te recomiendo Que utilices Sí o sí Alarmas Para esta clase de eventos Porque el monstruo Que viene Pues es muy bueno Y muy probablemente Se nos venga En un libro De tiempo limitado Hasta ese punto Pues colega Estás viendo Cómo estoy pagando Cómo estoy avanzando En las progresivas Y de esa manera Yo quiero que avances Estamos viendo Vamos a recapitular El primer nodo Se utilizan 12 horas Del evento progresivo El siguiente nodo Se utiliza un día Y dos horas Lo que equivaldría A 26 horas Y el último nodo Es todo el tiempo Que tú puedas utilizar El resto del tiempo Que te quede Ahí lo tenemos Pues colega Ahí lo tenemos Las 100 células De Sinopticus De la misma manera Tú debes conseguir Las células de Wanderker Y eso sería prácticamente todo Pues colega Muchas gracias Si es que te quedaste Hasta este punto de videito No olvides compartir Lo que siempre ayuda Suscríbete Es lo más importante Coño Así te aviso Cuando subamos Un nuevo videito Te dejo un videito Por acá Otro videito Por allá Para que te sigas Entreteniendo En todo caso Colega Muchas muchas gracias Y suerte El día de mañana En la progresiva De Wanderker De todas formas Prepárate también Porque se viene Muy probablemente El laberinto Para ganarnos Células de Corruptus Gracias colega Gracias colega Muchas gracias Y hasta luego El día de hoy Trabajar